La esperamos en casa, que nosotros la queremos mucho y la queremos de regreso a casa. Los padres de Sandra Elizabeth movieron mar y tierra para encontrar a su hija, pero todo acabó en tragedia. El pasado 27 de mayo fue encontrado el cuerpo sin vida de Sandra, quien tenía 32 años, era madre y fue privada de su libertad exactamente un mes atrás. El cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna en una casa abandonada ubicada en la inspectoría de San Mateo Mendizábal, perteneciente al municipio de Amozoc. Expreso mis condolencias a los padres, a los familiares de esta muchachita, Sandra Elizabeth en Amozoc. Hay muchas pruebas, muchos indicios, ya hay ocho detenidos y todos responsables de estos hechos. Mis condolencias, mis condolencias a la familia y a los amigos de esta niña. El video del secuestro se hizo viral en redes sociales, pues mostraba el momento justo de cómo Sandra Elizabeth era interceptada por un hombre y un auto, y que desde ese día sus padres no supieron más de su amada hija. Ante la falta de resultados, la familia pidió ayuda para la difusión del caso, por lo que colectivos feministas, páginas de noticias y líderes mediáticos convocaron en redes sociales a su búsqueda. Decirle al señor gobernador que pues hable con las autoridades, él tiene todo en sus manos más que nada como autoridad. Yo creo que él tiene muchos medios, muchos medios para mover a fiscalía, sí, porque este no es el único caso que tenemos hasta el momento. El primero de mayo, familiares, vecinos y amigos de Sandra realizaron una protesta que inició en el centro de Chachapa. Los manifestantes caminaron hacia la casa del presidente auxiliar y posteriormente bloquearon por más de seis horas la carretera Puebla-Amosoc. El 4 de mayo, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado donde informó la detención de siete personas vinculadas con el caso de Sandra Elizabeth. El 17 de mayo, familiares y amigos de la víctima recorrieron las calles nuevamente para exigir avances en la investigación del caso. A ver, yo estoy informado de la detención de las siete personas inmediatamente después de ocurrido los hechos y no se pueden decir porque es muy complicado que las investigaciones que deben tener una secrecía absoluta puedan ser reveladas. Cuando la Fiscalía da a conocer la detención y bueno, la detención más que la revelación de quienes son, pues es porque ya se hizo alrededor de esa detención y de las personas detenidas todo, toda una investigación. Falta el jefe. Sandra tenía 32 años de edad. Era madre soltera y enfermera de profesión egresada de la UAP. Sin embargo, fue encontrada sin vida en una casa abandonada en el municipio de Amozoc. Tras la tragedia, familiares y amigos despidieron a Sandra Elizabeth con flores y una misa de cuerpo presente en la Iglesia del Divino Salvador, para después ser llevada al Panteón de la Colonia San Lorenzo, en Chachapa. La situación en Puebla y de acuerdo con el semáforo delictivo y al reporte de incidencia delictiva por municipio de la Fiscalía del Estado, en lo que va de 2022, el municipio de Amozoc ha registrado 699 delitos del fuero común, tan solo 78 de estos son delitos contra la vida y la integridad corporal. En el mes de abril, Amozoc apareció en focos rojos en los delitos de secuestro y en menos de un mes, dos feminicidios. El 18 de mayo, Marcela, de 25 años de edad, quien había sido ultimada por su pareja. Y el último fue el caso de Sandra Elizabeth. Daniel Cortés, Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. Gracias. Gracias.